Dele a ella que me lo ponga pa' atrás Aquí la vamo' a montar Aquí la vamo' a montar Aquí la vamo' a montar Pónteme de espalda Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Yo soy énfasis Dj Alexis produciendo Reggaeton latino y más el álbum Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Aquí la vamo' a montar Vamo' a montarla Vamo' a montarla Vamo' a montarla Vamo' a montarla Pónteme de espalda Aquí la vamo' a montarla Vamo' a montarla Vamo' a montarla Dile a ella que me lo ponga pa' acá. Yo soy énfasis, DJ Alexi produciendo, reggaetón latino y más el álbum. ¡Suscríbete al canal!